Palabras de Dios sin colegir, de donde quiera creerse tu traición La noche más absurda, el día más feliz, cuando estés riendo, cuando sobe en tu cielo Perdóname si el Dios tiene que soltar friar por ti Si hay santo que puede perseguir así Si es tanto, cante la tierra, por favor, al canso de tu silencio Si arreglas de la historia, son sufridos, no se morirá Cuanto cariño en mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción Si hay santo, cante la tierra, por favor, al canso de tu silencio Mi habilidad es una historia, son suplicos, no se morirá Cuanto cariño en mi dolor, se alzará cada vez que oigas Cuanto cariño en mi dolor, se alzará cada vez que oigas ¡Suscríbete al canal!